La actividad económica se desplomó 3,9% en junio en relación a igual mes del año anterior según el INDEC. Sin embargo, el dato que confirma la profundización de la crisis es que el indicador también cayó contra mayo 0,3% en la medición desestacionalizada. Seis sectores que conforman el EMAE, estimador mensual de actividad económica, registraron subas en junio, entre los que se destacan agricultura, ganadería, casa y silvicultura y explotación de minas y canteras, y nueve de ellos mostraron caídas en la comparación interanual. Se destacan construcción e industria manufacturera, junto con comercio mayorista, minorista y reparaciones, le restan 6,8 puntos porcentuales a la variación interanual de EMAE. Aunque pocos lo entiendan, la justicia investigará si hubo una cuarta persona en el Naranjal, lugar donde desapareció Llan hace más de 60 días. Este miércoles surgió una nueva pista, pista que la hubieran hallado, posiblemente si las autoridades federales trabajaban más deprisa y con cierta lógica. Se habría detectado, por medio de geolocalización, a una cuarta persona en el lugar donde el pequeño de 5 años fue visto por última vez. Según se supo, observaron una señal de teléfono celular en la zona, lo que indicaría que Antonio Benítez, Mónica Millapi y Daniel Fierrito Ramírez no fueron los únicos adultos en el lugar. La persona salió en el sentido contrario. Lo curioso es que hay cuatro celulares y había tres adultos. Hay una señal de celular que entra en el mismo radio del Naranjal y se va hacia otro lugar diferente. Sostuvo una fuente reservada a un medio nacional. Ahora el fiscal, Mariano de Guzmán, y la jueza Cristina Potzer Penso solicitarán a las empresas de telefonía móvil para que brinden más datos sobre la geolocalización de los dispositivos entre las 13 y las 23.59 del 13 de junio. La querella sigue sosteniendo que la investigación es un fracaso. La aparición de una cuarta persona en el sitio de la desaparición vuelve a respaldar la hipótesis del secuestro dentro de un caso de trata que todavía la justicia no quiere determinar. Fallo judicial suspende para docentes de corrientes descuentos por impuesto a las ganancias. El sindicato docente Suteco notificó este miércoles a los ministerios de Educación y de Hacienda los alcances de la medida cautelar favorable logrado junto a Cetera. Demandan que en la próxima liquidación de haberes no se les descuente a maestros, profesores y directivos correntinos alcanzados por este impuesto que restableció el presidente Javier Milei con la Ley Bases. La resolución de la justicia alcanza tanto a activos como a jubilados, adheridos a ambas organizaciones gremiales. Desde hace alrededor de tres semanas comenzaron a distribuirse las 3.000 facturas de luz con el impacto acumulado de los aumentos tarifarios dispuestos por la Dirección Provincial de Energía y de Nación ante la quita de subsidios. Para un usuario de ingresos bajos de 500 kilovatios por mes, el costo se ubicó en cuatro meses de 16.000 pesos a 63.000 pesos, algo así como el 300%. Una residencia de ingresos medios con igual consumo de abonar 23.000 pesos pasó a 47.000 con el aumento de la DPEC y luego a 73.000 pesos con el incremento de Nación, en total 220% más, triplicando el valor en apenas 120 días. Los usuarios de ingresos altos que ya venían pagando sin subsidio de pagar una factura de 52.000 pesos ahora deberán desembolsar 86.000 pesos, lo que representa un 65% más. Se observa que el mayor impacto lo soportan los usuarios de ingresos bajos desde el gobierno de Javier Milei. Más precisamente el ministro de Economía, Luis Caputo, ya adelantó que los argentinos deberán usar sus ahorros para pagar los servicios primordiales y gastos mensuales. El 60% de aquellos habitantes que los tenían ya los utilizan. El problema será cuando se los consuman a todo. Una maniobra en la liquidación de haberes de una hora ex empleado de vialidad provincial provocó que le abonen un millón de pesos más de lo que le debía corresponder por el beneficio de la Ley 4067, que en su artículo 52 sostiene que cuando se jubila debe percibir un sueldo por cada 10 años de servicio. Se le habrían computados años sin aporte para que cobre 3 millones de pesos. Para lograr la posible irregularidad, se les puntió a jefes de áreas, quienes debían controlar y estar de acuerdo con el pago. También apareció el dictamen de una asesora legal del Ministerio de Hacienda que a través de un simple memorando interno, modificó lo que establece la Ley 5.869, argumentando que dado que el trámite administrativo era lento, había que actualizar los montos. Hasta acá, solo la noticia de una de las tantas extrañas anomalías que terminan perjudicando a las arcas del erario público. Solo que el agraciado es Juan Carlos Filippi, quien se recuerda que tuvo un duro altercado con el intendente de San Luis del Palmar, Néstor Buján, cuando junto a su familia de dirigentes políticos del oficialismo y algunos funcionarios de la comuna, agredieron a sopapos al jefe comunal en la sede del Palacio Municipal. Tras la denuncia de Buján, le allanaron su domicilio, dentro de acusaciones cruzadas que a mediados de 2023, conmovieron a los habitantes del pueblo de la Fibra Fuerte. Alguna vez a un ex concejal en Goya lo metieron preso durante dos años por cobrar un adicional mal liquidado. Este jueves la temperatura rondará entre los 10 y 16 grados. El cielo estará cubierto de nubes. Se anuncian posibles lluvias. Clima inestable con posibles precipitaciones en la ciudad de Corrientes. Seguí disfrutando los audiovisuales de TV Tarahui a través de su canal de YouTube y sus cuentas de Instagram y Facebook. Periodismo con relatos de vida, ahora también en TikTok.